Una noche apacible, un espíritu sensible y quemando combustible y una hoguera inapagable Ven conmigo a todas partes, un amor como el de antes Qué romántica visión, qué pena que se acabó Pero todo vuelve a esperar, es otra estación que llega Advirtiéndome del frío, aún falta pa' primavera Siento calor a tu vera, como un fuego que me quema No es un fuego, no es tu amor, esto es pura pasión Te devoro y un abrazo Te devoro y un abrazo La energía por tus brazos recorre mi cuerpo frío Me abrigas igual que un niño Soy pequeño, no he crecido Me hago viejo y ahora esquivo La tentación que me hundió No puede conmigo, no No puede conmigo, no La tentación que me hundió No puede conmigo, no Te aguante valer los años Te aguante valer los años Soy un niño solitario, jugando solo al balón, rebota en el paredón, todo es fiesta de ilusión. Cuando escribo otra canción, su trabajo constituye, crear y no se destruye. Y en un mar de información encontrarás mi patrón, tan solo números son, viviendo en un monitor. Gracias.